muy buena gente hermosa qué tal cómo están el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer los lingotes de hierro y pues bueno primero ocupamos ya saben el banco de fabricación al último nivel ocupamos el último pico de rareza épica nos cuesta 8 losas de obsidiana y 5 varas de pino escarcha y tampoco nos olviden que ocupamos lo que es la fundición de metales que pues nos cuesta 15 de radian tita ocupamos 35 losas de obsidiana y tres núcleos explosivos ok y pues bueno luego vamos a la mina de la zona helada entramos en busca pues el hierro que nos falta no es así bueno gente si se olvidaron de qué forma era el hierro pues acá les enseño como pueden ver se parece un poquito la obsidiana por el color si un poquito oscuro sale de la piedra solamente que en este caso no brilla como de color azul se queda así todo oscuro y pero bueno eso sería el hierro que hay gente ahora solamente nos toca fundirlo bueno gente ya en la mesa acá de fundición vamos y como podemos ver acá nos sale lo que es el lingote de hierro y pues le damos a act asignar receta y pues bueno no se olviden que ocupamos sí o sí lo que la radian tita como pueden ver no por uno de hierro y dos de radian tita nos van a dar lo que es un lingote de hierro pero recuerden que la radian tita se consigue en lo que es la zona del desierto o el valle seco está bien bueno gente antes de irme solamente decirles que lo máximo que se puede llevar en un espacio de lingote de hierro es solamente 30 no se puede llevar más como pueden ver él es su tope solamente se puede llevar 30 y pues bueno gracias por ver el vídeo nos vemos en un siguiente vídeo de lego forma y les mando un besote